¿Dónde vas? Pues para allá. ¿Te atreves? Pues sí. ¿Vas a ganar a mí? Hombre, habrás estudiado. ¿What? No, ya no lo sé todo. Tú, no me toques. No me avergüences que aquí me conocen, ¿eh? Hola. ¿Vamos? Venga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Navarrete? Tú nos mandas. Vamos a ver qué habéis aprendido de ahorro energético, eficiencia y sostenibilidad. ¿Vale? Tendréis dos pizarras, ¿vale? Tenéis que apuntarme en las pizarras los tres electrodomésticos que más consumen de la casa. Tenéis 90 segundos para hacerlo. Vale. De la casa, ¿eh? De la casa, de toda la casa. Depende de casa. Claro. Bueno, no me líes, no me intentes aturullar. Pero de la actualidad, ¿eh? No de tus tiempos. Tenéis que ordenarlos de menor a mayor. Es decir, el primero es el que menos consume, el segundo consume y el tercero el que más consume. Dentro de que todos consumen muchísimo. Correcto. Preparadas, listas. Venga. Ya. Vamos allá. De menos a más. Ajá. Tres electrodomésticos. O sea, me puedo saltar entre medias a otros que me sé, ¿no? Bien. La que primero acabe, levanta la manita. Espérate que... Ah, vale. Fíjate si limpio en casa. I'm done. ¿Qué dices? Hombre, claro. Y aparte de acabado ya está en inglés. ¿Qué te parece? Oye, oye, oye. ¿Cuáles son tus tres electrodomésticos de menos a más, eh? De menos a más. La secadora. Ahora, ves como... Bueno, vale, está bien. Vale, ¿el segundo? La secadora. El siguiente. Sé que hay otros entre medias, ¿eh? Vale. Pero el siguiente que yo he elegido es la lavadora y, por último, el que más consume es la nevera, el frigorífico. ¿Tú se lo sabías, a que no? ¿Puedo decir? A ver, dímelo esto, Carolina. Yo tengo, he coincido con Yum, en lavadora, en nevera y el primero que tengo es lavavajillas. O sea, el primero que menos consume de los que más le lava vajillas. Porque secadora no tengo en casa. Yo pongo un tendal y ala. Ala. Claro, pones un tendal, pero yo que soy una casa de familia... Claro, evidentemente, evidentemente. Que uso la secadora. Sé que la secadora consume aproximadamente un 4% de la energía total de la casa. ¿Sabes qué consume menos? Un tendedero. Entonces, Yum dice secadora, lavadora y nevera. ¿Vale? Con una letra costumable. Y Carolina, no, se lee bien, no, mola. Carolina dice lavavajillas, lavadora y nevera. Eso es. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, bien, estamos de acuerdo en que la nevera consume el que más. ¿Vale? Es el rey de la casa en consumo. Sí. Un 20%, ¿os acordáis? Sí, 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 claro. Claro que me acuerdo. El segundo de la casa, por no confundir con la cocina, era el aire acondicionado, la calefacción. Sí. ¿Vale? Faltaría el aire. El aire acondicionado puede estar entre el 15 y el 18%. ¿Vale? Y el que menos, el patito feo, entre comillas, como tenemos la suerte de que podemos tender, sería la secadora. Sí. Pero bueno, aceptamos por un poco más legal de compañía. Pasa que el tendedero no tiene enchufe, ¿no? No, en principio no. Le ponemos. ¿Lagavajillas no te vale? No me vale, sería el cuarto. Bueno, entonces, ¿cómo queda la cosa? Voy a hacer como los boxeadores para declarar ganador. ¡Guau, un sueño! Te tristes para ganar puntos. ¿Vale? La verdad es que a mí me ha encantado la idea sostenible de Karol, porque no hay nada más sostenible que tender con un tendedero. Sí, o no lavar. O no lavar. ¡Jo, qué suerte, ¿no? Nada, yo eso. Pero claro, se trata de ahorrar energía. Entonces, el ganador de esta prueba es... ¡Jum! ¡Soy la ganadora! ¿Qué ha ganado? Pues muy importante, has ganado tiempo. Tienes 30 segundos más para la siguiente prueba, Jum. Ah, vale. ¿Sí? Vale, venga, va. Os entrego una brújula porque la siguiente prueba va de orientación. Verás. Aquí tienes una brújula, Karol, y aquí tienes una brújula para ti, Jum. Espero que sepáis orientaros. Sí, claro. Vais a necesitar la brújula para resolver la primera pista. Ahora os toca subir al siguiente nivel. Al llegar, avanzad hacia el norte hasta que no podáis más. Después, continuáis hacia el sur hasta que encontréis la prueba del siguiente reto. El norte es la N. El norte es la N y el sur debe ser la S, ¿no? Correcto. Tampoco me quiero pillar los dedos. Vale. Ala, busca tú. Una cosa, ¿qué sigo? ¿El rojo o el blanco? El rojo, creo, ¿no? ¿Me puedo mover? ¿Puedo respirar o...? Venga, Jum, avanza, que yo quiero... Luego voy yo y te quiero copiar. Yo intento avanzar, pero espera. Tienes 30 segundos. ¿Cuánto llevamos? Es que esto va dando vueltas según yo me muevo, claro. Como que es una brújula. Pero hay que subir al siguiente nivel. Me quedan 10 segundos para salir. Al siguiente nivel. Pues nos podemos ir juntas, ¿no? Pues preguntamos a alguien aquí en este edificio. Alguien habrá que se sepa orientar. Subir. Subir. Siguiente nivel. Pero subir es sur, ¿eh? Venga, vamos. Siguiente nivel. Igual es en la S. ¿En la S de subir? Claro. A ver, yo voy siguiendo esto. Y de momento el norte me va llevando hasta aquí. Pase, pase. People oriented. Bueno, nosotras. Nosotras, ¿no? Sí. Somos people bien orientes. Vale. Va a ser que nos tenemos que subir al ascensor. Otra pista. Fundación Naturgi. Será aquí. A ver. Oye, pues, mira. Está aquí, mira. Perfecto. Bienvenidas, chicas. Bueno, no estáis mal de orientación, ¿no? Nada, vamos a jugar al tres en raya. Os haré una pregunta. La que primero responde es la que tiene derecho a mover la ficha. Vale. Aquí tenéis dos pulsadores. Ah. Naranja, pues, naranja. Vale. Y, Karol, tú tienes el pulsador azul, ¿vale? Veréis que hace un ruido. Me encanta el sonido. Eh, yo quiero ver el mío. A ver. Ah, pues, suena diferente. Bueno, es más rotundo, como soy yo. La que gane tendrá bonificación de segundos. Primera pregunta. ¿Preparadas? Sí. Ah, bueno, claro. ¿A qué correr a esto? Sí, ¿eh? Bueno, correr tampoco. Andamos. Bueno, bueno. En las viviendas hay una estancia que puede llegar a suponer hasta el 60% de la factura. ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¿Las dos a la vez? Yo pienso que lo he hecho antes. Ha llegado ahí antes, ¿eh? Venga, va. A ver, ¿cuál? ¿Cómo se llama la estancia? La cocina. Bien. Perfecto. Pues, mueve ficha, Karol. Es la cocina. Venga, va. Venga. Tú también te lo sabías, ¿no? Perfecto. Hombre, claro. Sí. Bueno, pero ha corrido ahí, ha sido más ágil, Karol. Segunda pregunta. Edge. Ah, perdón. Disculpa. ¿Preparados? ¿Listos? Bien. ¿Qué consume más? ¿La nevera o la lavadora? Ahora Yum, ¿eh? Venga, Yum. ¿Qué consume más? ¿La nevera o la lavadora? La nevera. Muy bien, perfecto. Pues, venga, mover ficha. Pues, nada. Venga. Venga, la tercera pregunta. Voy a... ¿Cómo podemos reducir el consumo de la secadora? ¡Hombre! A ver, si tú no tienes secadora. A ver, ¿cuánto de reducir? Porque yo he dado una alternativa. El tendedero de toda la vida, unas cuerdas, lo pones. Perfecto. A mí me encanta esa respuesta. No hay mejor consumo que el que no se genera. Cero consumo. Atender. He ganado. Vale, entonces tengo que ganarte ahora para poner aquí. Siguiente. ¿Cuál es electrodoméstico que consume más en el salón? Dos opciones. La tele o el aire acondicionado en el salón. ¡El aire acondicionado! Perfecto, Yum, ahí ha ganado, ¿eh? Está ágil. Perfecto. Ay, que el tres en raya ya no va a ser. Vale. ¿Qué etiqueta tienen los electrodomésticos de bajo consumo? Es que solo quiero ganarte. Maldita sea. Venga. A. Perfecto, ¿eh? Si es A+, mucho mejor. Tienes que espabilar, Carlos. Pero que te lo ha visto la camiseta. Y fíjate que intentaba chivaros. No, porque no veo de tan cerca yo. Mira, pues te lo voy a poner aquí. ¿Hasta cuánto puedes reducir en porcentaje el consumo un electrodoméstico de clase A? ¿Cuánto consume menos? Venga, venga, venga. Toma, otra vez te ha ganado, ¿eh? Yum está más ágil ahora, ¿eh? Estaba más cerca. Un numerito. Dame el numerito. Un 20%. Perfecto. De Bea, un 20%. Pero, 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 pero. ¿Vale? Otra vez ganadora moral. Carolina. Es que no vale. Yo iba más despacio porque como es mayor. Bueno, felicidades, Yum. ¿Vale? Acabas de ganar la prueba del 3 en raya. Vale. Pues como ganadora acabas de ganar 30 segundos para la siguiente prueba. Y el cariño de toda esta gente. Muchas gracias, gente. Qué bien, oye, qué bien.